Tengo un millón de amigos y en dinero una fortuna Tengo una casa grande que se ve desde la luna Lo tengo todo, pero algo me falta, algo me falta Tengo de todo, pero siento que nada me llena ¿De qué me vale el mundo entero? ¿De qué me sirve si en mi mundo no te tengo a ti? ¿De qué me sirve una flor que ha perdido su olor? ¿De qué me sirve un arco iris? Ya no tiene color ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Para salir a buscarte ¿Dónde quedaron las promesas? ¿Y el amor que me tenías? ¿Dónde quedó ese cosquilleo? ¿Qué daba cuando me veías? No tiene sentido andar en la calle perdido Yo quiero una dirección que me dirija al camino de la alegría Porque esta soledad la estoy pasando a sangre fría Y esto es una agonía ¿Dónde estás? Haré lo imposible para encontrarte A los ojos mirarte y decirte ¿Cuánto quiero amarte? No sales de mi mente, ma De mi sistema Es como una sustancia que corre por mis venas Cuando despierto, viene el recuerdo Del último beso, te lo confieso Y cada mañana, cuando amanezco Busco el perfume que dejó tu cuerpo Y es que cada momento que vivo contigo Es tan hermoso que no puedo olvidarlo Un sentimiento en lo más profundo de mi corazón Eso es lo que yo estoy sintiendo ¿Dónde estás? 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 Salir a buscarte ¿Dónde quedaron las promesas? ¿Dónde quedaron las promesas? El amor que me tenías Deberido ese cosquilleo Que daba cuando me veías Dime dónde estás Dime dónde estás Dime dónde estás Dime dónde estás Tainé Andamos buscándote Dime dónde estás, dime dónde estás, dime dónde estás. No, 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 no.